¡Suscríbete al canal! Pero digamos que recién en los últimos 3 años me pude dedicar más en serio a este hobby, gracias a que gano un sueldo que me permite mes a mes apartar algo de dinero para poderme comprar uno que otro videojuego. Llámenme excéntrico, pero trato de ser una persona muy ordenada con mis cosas, hasta llevo un registro de los juegos que obtengo, incluso tengo una lista de juegos que me gustaría conseguir de los cuales voy eliminando a medida que los voy consiguiendo. Algo así como una guía de prioridades. Créanme, esto ayuda y bastante. Ahora, debo admitir que el pasado 2014 fue un año inmensamente exitoso para mi, ya que fui capaz de conseguir juegos realmente importantes que pensé que nunca podría conseguir. Y uno de los elementos que ayudó bastante a conseguir algunos de los juegos fue el mantenerme en contacto con grupos dedicados justamente a este pasatiempo, de los cuales yo me había alejado hacia algún tiempo por diferencias personales con algunos integrantes, que créanme, muchos de ellos tienen la capacidad de ser sumamente detestables. Esto me trae al tema que quiero plantear en mi video. Muchos de los coleccionistas que fui conociendo y de los cuales he visto que se han conseguido, al igual que yo, juegos excelentes, a veces presumen de tener juegos sellados, presumen de tener varias copias de un mismo juego, o simplemente tener juegos en un estado casi sin uso, además de decir que se gastaron enormes sumas de dinero para conseguirlos en ese estado. Entre coleccionistas, principalmente vinculados a hobbies que entran dentro de la categoría de los friki, ya saben, figuras de acción, historietas, juguetes y por supuesto, videojuegos. Existen varios estereotipos, que muchas series de televisión se encargan de destacar, y entre ellos, uno de los más conocidos, es justamente el juzgar sus artículos por su grado de uso, es decir, mientras menos uso, más valor tienen, y si nunca fue abierto, estás frente a una pieza de colección de gran valor. En cuanto a este estereotipo, debo decir que mucha gente que conozco y he visto en internet, se dedican a hacerle gran fama al mismo, al punto de ponerse básicamente histéricos por tener un objeto sellado con su nylon original. Si ya han visto mis videos anteriores, sabrán que tengo una manera de pensar bastante particular, al igual que mi opinión sobre los videojuegos, los cuales para mi son un medio de entretenimiento con un potencial muy grande y a su vez, muy subestimado. Ahora, con algunos coleccionistas, planteé el pensamiento de que para mi, un artículo, o sea en este caso, un videojuego, que no puede cumplir su función principal, no puede ser considerado un videojuego. ¿Y cuál es la función principal de los mismos? ¡El ser jugado! Sé bien, que quizá un juego de hace ya dos décadas, es sumamente raro el poder encontrarlo en esas condiciones, pero sinceramente, no comparto la mentalidad de que por esas razones, deba valer 4 o 5 veces más que el mismo juego, en buenas condiciones, pero usado. Y más, si los juegos pueden ser restaurados. Ahora, imagínense si un juego así es comprado por un coleccionista, que quiere mantenerlo en ese estado. ¡Felicidades! Tienes un ladrillo de 500 dólares que no quieres usar. Este tipo de mentalidades, fueron justamente implementadas, no por la sociedad, ni por las empresas que crean los productos, sino, por los propios coleccionistas, que deciden darle mayor valor a un producto, si el mismo no está usado. Si vamos al caso, piensen en el ejemplo más reciente, los Amiibos. He visto casos de gente que compra las olas enteras de Amiibos, dos veces, con el fin de usar uno, y conservar otro sin abrir. ¡Qué estupidez! Ahora notan como pasamos de un hobby que involucraba divertirse jugando videojuegos, a una inversión a futuro, la cual probablemente no cobres, puesto que no quieres vender tus productos, y probablemente, y, más allá de sonar frívolo, tus hijos probablemente lo vendan a un precio minorista, ni bien te mueras. Mi mayor consejo como coleccionista y gamer, es que disfruten de las cosas que tienen, jueguen sus juegos. Los videojuegos son eso, videojuegos. Deben ser jugados, completados e incluso, rotos mediante el uso. No como adornos y pisapapeles. Los coleccionistas, a veces, olvidan, que lo que hacen, es privarse de la diversión, a uno mismo, y a otras personas. Probablemente mi opinión pase desapercibida, y todos, sigan haciendo lo que hacen. Solo sé que estoy feliz de poder usar y jugar cada juego que tengo, y lo que consigo sellado, lo abro para poder usarlo. Soy Duzman, y les digo, disfruten de los videojuegos, justamente, jugándolos.